y como una como si yo fuera un especie de maestro zen no es cierto ojo marcelo que está vino prendido fue hola hola johnny buen día que pasa marcelo monje yaoli querido querido saltamontes digamos joven criatura que va tú sabes yo ya que no empieces criticando al árbitro me pone nervioso momentito 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 vos sabes lo que es el fanatismo no si algo muy bueno hay gente que dice que un fanático es un tipo que no puede cambiar de tema pero bueno voy a ir un poquito más allá el fanatismo es una pasión desmedida querido johnny exagerada muchas veces irracional y ciertamente inútil irracional es el afano que nos hicieron marcelo irracional irracional es que la pelota estaba adentro y ten está titulando polémica en estos momentos irracional es que antonio laje en la nación más está defendiendo a boca irracional es lo de tu periodista deportivo marcelo irracional irracional es que de michele siga siendo el técnico de river hasta ahora marcelo eso es irracional tn eso es tu canal así que andá ten hoy en la tarde y habla con el señor rabanelli se llama no sí ok bueno uno realmente después porque digo que es una pasión desmedida exagerada e irracional y ciertamente inútil porque no es útil marcelo no tienes el penal derecho de river marcelo y no tienes es el cuarto de herrera que la despeja y la la meta al medio marcelo para afuera herrera era para afuera y no tiene de michele es razón digo que es inútil porque uno deposita esa pasión querido amigo johnny uno deposita esa pasión en terceras personas que no puede controlar según no puedes controlar al árbitro que no dio el gol al delantero que no hizo árbitro marcelo árbitro es una palabra que le queda enorme a este pibe no sabemos ni cómo se llama ya él como un árbitro se va a llamar a él por favor marcelo cabani es una aceptable bueno todo 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 tenés razón johnny todo es cierto que el gol fue gol que tenés un desastre que antonio las que no sabe lo que hagan y cuadrada ni cuadrada la venta estamos todos de acuerdo pero si vos depositas tus pasiones a mí también en terceras personas que están en una cancha de fútbol de rascin la pelota tenés razón este yo te sugeriría como un gran consejo como si yo fuera tu abuelo que depongas este este fanatismo inútil marcelo no voy a deponer nada porque las cosas tienen que tener cierta proporción viste que la belleza donde está yo ni la belleza la belleza de la camiseta de river marcelo no la belleza está johnny querido en las proporciones la belleza no están en zodias que es un lateral izquierdo que le queda enorme la banda izquierda es un milagro que se pide de dónde salió en zodias juan talleres de córdoba como puede ser que compramos en zodias de lateral izquierdo marcelo explícamelo y lo ponemos de doble 5 a villagra 14 millones de dólares gastamos en villagra 14 millones al pido no tenemos 5 jugamos con doble 5 y le regalamos la mitad de la cancha el tipo de cambio está barato lo único bueno que tiene river es borja dejate de joder marcelo 14 palos verdes no es nada hoy johnny al pido total por favor jugamos como un equipo chico lo metimos atrás marcelo metimos un gol y nos metimos atrás le regalamos toda la mitad de la cancha tenés razón vos tenés toda la razón del mundo esta todavía boca jugaba tocando y river a los pelotas decir algo willy desde el árbitro y bueno además es muy raro porque como en la línea del área es penal como puede ser gonzález pire nuestro zaguero derecho gonzález pire un chico que juega en la mls a ver explícamelo mejor que tenerlo mejor que tenerlo bueno ya estoy marcelo yo ni querido yo entiendo que te descargues yo te sugeriría que te deja a que hora llegas a tener la tarde noche casi voy a córdoba marcelo casi no voy a ir a córdoba estuve a punto de sigue la vida y por qué lo sacamos al diablito echeverry porque ese pie no puede jugar 60 minutos y se cansa no se puede mover 60 minutos no está para jugar en la primera de river te juega más tantuona entonces 30 minutos y se cansa qué le pasa al diablito echeverry dónde salió la altura la altura de córdoba es eso la altura de córdoba está más alto que buenos aires o no nacho fernández sigue jugando y dónde estaba nacho fernández ayer en ningún momento tocó la pelota qué le pasa a nacho fernández el primer gol está podría tener un problema personal que no juegue si tiene un problema personal marcelo estaría en un mal día o bueno tenés un mal día nunca tengo mal día marcelo salvo hoy bueno calma genio calma genio calma genio calma genio se tiene que hacer cargo de evangelina anderson de river fue a ver al árbitro el técnico de river viste que fue a ver al de michelle antes no era después no lo fue a pedirle disculpas disculpas de que los jugadores lo habían relajado pero qué encima le pidió disculpas no roba le tenemos que pedir disculpas ahora los periodistas deportivos son todos iguales marcelo no dicen nada todos en su lado de los periodistas deportivos los periodistas deportivos los periodistas en general los periodistas punto todos tiene razón los periodistas pirios exactamente esta noche ya vas a ver ahora vos como hincha de arriba no reaccionas marcelo no reaccionas la pelota vos la viste estaba medio metro adentro no no yo yo reacciono pero de manera mesurada buscamos de reaccionar vos me chupan 3 yo tengo un solo fanatismo tengo un solo fanatismo que es un fanatismo inútil que es un fanatismo inútil y me lo tomo con filosofía claro exactamente sea lo veo fracasar a tiger claro y bueno me pongo en su lugar te duele me duele a él le duele la rodilla lo del tobillo lo de la espalda lo de en lo le duele todo entonces mi fanatismo está en declive por supuesto porque pobre tipo no puede jugar más entonces este ya no me queda ningún fanatismo me queda un poco del fanatismo con tiger woods que por supuesto willy sabe perfectamente de mí para timo total pero fuera de eso hay que tomarse las cosas con si me roban en la cara no marcelo román nos robaste en la cara te roban en la cara todos los días te roban los senadores te roban los diputados que lindo que es disfrutar de esta indignación la verdad lo estoy disfrutando y vos festejaste los robos román cantando con la hechada estuve emocionado ayer y magobo populista gracias gracias esto evoca esta indignación esta indignación fanática inútil que está presentando querido amigo y eso no hace más que alimentar a esta otra gente que se ríe de vos marcelo no no sé si se ríe de mí pero la verdad nos chorearon y alguien lo tiene que decir marcelo alguien lo tiene que decir está muy apagado el periodismo muy silencioso no entiendo tu fanatismo pero el último el último river que me apasionó con fanatismo el último el último river que mereció que uno se volvió un fanático sabe cuál fue vos eras muy chiquito el de lenzo francesco el de la triple de la triple corona pero ahí lo teníamos a ramón díaz un técnico que vale la pena defender marcelo que vuelva ramón ponerme que vuelva ramón la de capanga necesitamos que vuelva ramón díaz estoy hablando a vos britán las urgente la vuelta de ramón se impone dónde está el river de lenzo francesco lee hay que esperar que vuelva don ofrio no que venga ahora que hay que esperar a don ofrio bueno las elecciones son el año que viene de ramón y dicen que va a haber movimiento el movimiento pero más vale que lo quiero limpiar a de michele si juega el libro y hace mucho que juega horrible lo venimos diciendo por favor tenemos problemas en los laterales muy graves en la saga central el arquero que no sal tenemos media punta tapan al más tantuano que salen acá yo no quiero meter leña al fuego pero un oyente dice decirle a johnny genio que desde que cambiaron al árbitro del bar estaba cantado el arreglo cuando pasaron lo que se ríe de que me río yo maría domingo pero yo me río de él es de boca claudio luisa costa dice dale genio divino pincharlo a johnny que está contento con micho mira y ayer pues micho tito usted claudio que haría para sacar un poquito el mufardi que hay en el fútbol y hay que que hoy es conveniente un masaje con happy end yo prefiero seguir de mal humor pero a quien sería eso bueno es lo que se recomienda en estos momentos dejame así que estoy a todo el plantel al técnico una descarga una descarga mira te puedo volver a hablar como si fuera un un hermano mayor un hermano mayor digamos ok ok este uno termina todo el día te lo digo por experiencia enojado furioso molesto mal copado con dolor de cabeza por cosas que hacen los demás o no así es si si por los choreos marcelo por lo que sea por los choreos por lo que sea entonces vos tenés que hacer un retiro espiritual si creo que estás en estás a punto de explotar va a ser peor va a ser peor va a ser peor vos tenés que yo conozco un lugar los monjes trapenses no dejate Marcelo como me iré con un monje por favor que se haya de Michele con el monje Marcelo no vos 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 tenés que soltar tenés que dejar que de Michele y compañía vos tenés que tomarte un descanso largo descanso se tiene que tomar de Michele Marcelo descanso se tiene que tomar Jorge Brito descanso se tiene que tomar Patanian esa gente se tiene que tomar un descanso Marcelo que se tomen un descanso de 6 meses vení Avellaneda vení vení Avellaneda da esto de pedir que vuelva a pasar arena Patanian Patanian te vengo escuchando y es increíble ah ya tenemos el micrófono esperá está Daniel Avellaneda llegó el periodismo deportivo pero que un periodista deportivo llegó el periodismo decirlo de pie parado a ver a ver no lo escuchamos ahora si ahí está mucha gente me viene ya escribiendo como está Johnny no lo puede creer va a colapsar que se quede tranquilo ya colapsó olvidate es peor todo lo que pasa en el país en la situación nacional digo no no esto es peor para Johnny ahora yo no te puedo si trajeron una una pastilla creo un puré de ribotril Iván necesitamos yo no te puedo bancar ¿sabés en qué? ah no me vas a bancar no ¿sabés dónde no te puedo bancar? es que no se ve que la pelota entra completamente otro ensobrado más Marcelo no pero no no es ensobrado no la ve vos no podés cobrar un gol fantasma ¿viste lo que pasó en el Clásico Español? voy a mostrar una foto no pero no me muestres fotos no me muestres fotos te voy a mostrar una foto mostrame videos no no una foto te voy a mostrar bueno no la tengo que encontrar ahora no la encuentro el photo frame ¿viste el photo frame de boca del otro lado? sí bueno es impresionante esto aparece cuadro por cuadro eso es el televin pero escuchame hicieron el televin ¿dónde está afuera? medio metro adentro está la pelota esa imagen esa imagen es la que parece que entra la pelota ahora vos la ponés vos la ponés detrás es parece ¿dónde ves la pelota vos Lucas? la veo totalmente adentro listo ya está la perspectiva adentro puede ser que sea la perspectiva hay que ver el video ¿por qué no compran el chip? ¿por qué no compran el chip? porque sale una fortuna y que lo paguen viejos si recaudan fortuna ¿cuánto pusieron las entradas ahí en Córdoba? ayer no funcionó el chip en el partido en Madrid-Barcelona no, ellos no tienen esa tecnología no tienen el ojo del congo tiene que tener el sensor la pelota como pasa en la Premier en la Bundesliga y además sale te digo un montón de guita mirá, mirá de acá con más ángulo con menos ángulo de atrás de adelante de donde vos quieras tenés una de chiquitapia con la camiseta de boca también hay una gran contradicción hay una gran contradicción en el fútbol ¿por qué por ejemplo un penal en la línea si se hace penal en la línea del área es penal porque se considera que la línea del área es parte del área sin embargo la línea de fuera y la línea de gol no son parte de bueno, pero tiene que cruzar toda la meta si no cruza toda la meta es imposible de saberlo pasó ayer con un gol que le anularon al Barcelona era una contradicción del reglamento porque por ejemplo en el rugby en el rugby todas las líneas forman parte de lo que son ¿qué están hablando? de las líneas nos afanaron nos están hablando de la línea por favor esa es la discusión nos afanaron un gol pero faltaron dos o tres no, no porque cambiaba cambiaba el partido Marcelo íbamos uno a uno y con ese gol nos poníamos dos a uno eso es inverificable eso es inverificable Dios mío acá tengo doscientos mensajes de gente acá Matías me dice y bueno ¿sabes por qué te pasa eso? yo no tengo ninguno ¿sabes por qué? porque estás mostrando una dramática debilidad Johnny estás mostrando tu costado debilidad la mostró River ayer Marcelo eso fue débil debilidad fue la del técnico que hizo mal los cambios Marcelo le estás zanjando el camino a la gente hasta yo te gastaría mirá acá Matías dice que Johnny se vaya a casar con arco y flecha al bosque acá van y le está yendo bien con el arco y flecha Pablo Policicchio gente que no aparece hace mil años no aparece para mandar mensaje Marcelo ahora aparecieron todos Dios mío justamente venga así como hicimos nosotros Johnny nosotros ignoramos el tema directamente ¿cómo vas a ignorar? ignoramos el tema hablamos del triunfo del Madrid eso hace el kirchnerismo con los temas que no le importa con la inflación ¿cómo vas a hacer eso? Willy nosotros hablamos de Verstappen hablamos de del gran triunfo del casi casi tremendo a hindú le pintó la cara sé que nosotros arrancamos a la mañana ganó sé que ganó ¿de qué juega casi? casi rugby eso no es un deporte chicos déjense de joder por favor primera superior de la urba arrancamos a la mañana Johnny con un comentario de Chicho con un repaso deportivo otro ensobrado Chicho esta mañana se lo limité absolutamente bien editado hay los memes que me están llegando gente me están llegando acá un amigo Javier dice por favor esto es para Johnny compartir urgente seguro son de alguien que se quedó afuera un llaverito con el ejemplo de River acá el amigo Gastón Sander este te va a gustar le mando un beso a esto es Boca un grupo de 150 periodistas por favor Gastón Sander hermosa mañana verdad Francisco me dice pasamos del personaje del Tano Pazman al ruso Viale nació uno nuevo nació uno nuevo muy bueno le tengo que mandar un saludo a Dante Malamud amigo de Romeo hincha de Boca que bueno ayer quedamos que si nos robamos que si ganaba Boca yo le tenía que mandar un beso lo prometido es deuda yo soy un caballero a pesar de que nos robaron le mando un saludo a Dante un beso grande un saludo a su papá Brian y también a su mamá a Jazmín que estaban ayer y lo vimos en la casa yo te sugiero como consejo Johnny Filamete que abandones todo tipo de fanatismo y que en todo caso no te fanatice con cosas que no puedes controlar ¿entendés? no, no es que no puedo controlar como nos robaron a Avellaneda a mi me parece que es demasiado la palabra robo después vamos a escuchar el bar en Panicilco el audio del bar ahora hubo uno que se apuró Balinho se apuró en decir la pelota no entró rápido fue ¿no? no entró no entró pon el audio pon el audio a los dos minutos no entró no entró dijo pon el audio pon el audio escuchá escuchá limpio cabeza todo ok escuchá posible entro fuera el gol el gol dice el árbitro el gol la sacó adentro dame la minicam escuchá dame la minicam dame la minicam sí dale 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 escuchá un cuadro antes un cuadro antes están revisando uno más y bufa bufa cállense está hablando el bar hace zoom hace zoom haceme zoom dale es gol para mí no entró ay hijo de puta ahí está baliño ¿quién es? dame el nombre de ese Jorge Balinho el bombero para mí no entró dijo bueno para él la vio una sola vez para mí no entró ese está apia dejate de joder bueno y al lado estaba Gastón Suárez vos sabés que cambiaron el árbitro que es baliño dame el currículum de baliño el bombero baliño es bombero de verdad que va a ser bombero no apaga un incendio dejate de joder ahí está le apaga los incendios a chiquita vos sabés que cambiaron vos sabés que cambiaron el avar ayer el avar es el asistente del bar avar es el asistente del árbitro bar que era Jorge Balinho iba a ser Novelli informó son asesores del senado claro informó Federico Beligoy que tenía una disposición entonces lo pusieron a Gastón Suárez ayer sí le tocó esta jugada habría que meter un buen algoritmo de inteligencia artificial que resuelva todo hay un chip Lucas que no lo quieren comprar vos ponés un chip en la línea el sensor vos sabés como funciona en la Premier League o en la Bundesliga apenas la pelota cruza la línea le suena el reloj un segundo después al árbitro y marca la mitad de la cancha diciendo fue gol es el famoso sensor imagínate lo que sería acá ese sensor no alterado sí acá Gustavo dice buen día que yo ni deje de llorar que se me inunde el barrio vos vas a pasar una pregunta ¿todo el día así? hasta la una va a estar insoportable Marcelo hace algo menos hasta la una este fanatismo irracional no es fanatismo estoy describiendo lo que los periodistas no describen Marcelo voy a hacer un editorial sobre la mafia del chiquitapia esa va a ser mi editorial Marcelo eso está muy bien ahí yo estoy de acuerdo ahí está ahí estamos plenamente voy a hacer un editorial sobre eso y sobre los periodistas ensobrados que no dicen nada pará exactamente esa va a ser mi editorial Dios mío yo que vos elegiría un ámbito para descargarme la radio Marcelo no no creo que es injusto no la tele la tele claro vos tenés que llegar a tener hoy tenés que llegar a todo el mundo y romper algo no sé si llego a la noche Marcelo y romper algo igual hoy va a haber cadena nacional mía a las 21 menos mal te ahorré la indignación te cambio la agenda a las 21 ah hoy habla mi ley en cadena nacional menos mal así como yo que digamos o sea mi club es Boca pero digamos o sea como ganó Riquelme no estoy contento así que digamos o sea mi fanatismo ya está Javier no le importa nada dejó de importarle solo le importa que aparezcan la SAD nada más la Sociedad Anónima Deportiva que es lo que serviría para cambiar el fútbol lo que hace falta privatizar el fútbol para evitar todo este tipo de corrupción de cosas que hay para terminar con la mafia del Chiquitapia es así ¿cómo vio el partido anoche? el partido ayer a la tarde bueno compañero no Chiqui lo viste 4 de la tarde compañero no lo vi no lo vi yo vi una foto en sus redes sociales estaba en Narnia estaba en Narnia estaba cumpliendo sus obligaciones porque qué te interesa saber del partido si a vos no te interesa pero quiero saber su opinión Pichichi de Boca por supuesto que estoy contento por el triunfo de Boca pero me parece que hay que hacer algo porque los clubes no pueden seguir en esta cosa tercermundista en la que estamos acá en la Argentina y tenemos que transformarlo en lo que es el Barcelona el Milan no puede ser que los pibes que la rompen acá se tengan que ir afuera tenemos que hacerlo negocio ¿por qué está mal la palabra negocio? eso es otra cosa que tenemos que cambiar el chip la mentalidad tenemos que concientizarnos que el negocio es bueno que la plata es buena amigo ¿quinerismo durante 20 años no decía nada de eso? por eso y bueno es así la cual usted integró bueno una vergüenza ahora cambié ¿qué tiene de malo evolucionar? no muy bien ¿no decían de una persona que cuando es de izquierda a los 20 años bueno a mí me tocó ser de izquierda a los 40 y pico 50 y ahora la vi qué viruela la vi pero ¿qué tiene de malo? nada ¿qué tiene de malo? ahora cambié hay que cambiar no hay edad para cambiar hay que evolucionar por eso por eso Dios mío ¿qué pasa? ¿a quién se trabó? ¿qué le pasa? se le traba la maníbula bueno un consejo antes del cierre y de Carlos y demás yo iría a TN hoy en viste que en 13 que lo haga a mi ley no importa pero antes viste que tenés que todavía dejar el auto ahí abajo a la autopista sí, sí ahí antes que vaya con Bonelli que vaya con Bonelli a quejarse me va a mojar vos Bonelli y sos de Racing no digas nada por esa puertita de vidrio que está abajo a la autopista yo te dijo así ¿cómo lo viste? yo empezaría rompiendo la puerta ¿cómo voy a romperlo? entra las patadas no, no, no te van a echar ¿cómo voy a romper una puerta? no, no yo he hecho cosas peores y no me echaron sí, sí ¿puedes decir que vaya con qué? ¿con una piedra? agarrátela con las cosas no con la gente ¿entendés? así que rompa el vidrio podés romper la puerta dañar la puerta del ascensor pintarrajea un baño sabotear una cámara ¿qué se lo pone? no sé Riquel Megato ¿qué se lo pone? cualquier cosa Riquel Megato está el doctor el doctor el psicólogo está el doctor Sheckerman que te puede dar claro Diego te puede ayudar mucho una pastilla una pastilla Diego te puede ayudar no sé si te puede medicar pero te puede ayudar ¿se puede medicar un psicólogo? no el psicólogo no el psiquiatra el psiquiatra pero Diego es psicólogo no estaría mal un psiquiatra por eso no lo va a poder medicar está el doctor Castro que total y absolutamente querido ¿qué le podemos dar Nelson? yo soy un bademeco un caminante Nelson algo soy una sucursal de farmacía ¿cuántos miligramos? ¿cuántos miligramos le daría? una pastillita para bajar de alflax yo le daría mínimo 10 miligramos 10 miligramos bueno 10 está bien va a quedar babiando una cura de sueño es lo conveniente querido 10 de ribotril 10 de valium 10 de valium todo en ese orden ustedes los periodistas no dicen nada entonces me calientan el doctor Nelson Castro fue periodista deportivo también doctor ¿y cómo hacemos? ¿se lo miremos en el tostado? parte de la casa hay que mezclárselo como el perro claro con el estómago vacío no es conveniente querido siempre claro hay que medicarlo entre comidas después del desayuno sí es así y después una buena insección acá con las medialunas que se comen doctor amigo hoy estamos escasados no hay nada hoy no tenemos nada quedó una media una media media luna un cuartito un cuartito un cuartito de luna tenemos es que bueno hay que acá miren la pobreza acá tenemos que agradecer acá tenemos que agradecer la gradualidad del bar de Radio Rivadavia que solamente aumentó 17% el café muy bien totalmente muy bien tendrían que el ejemplo lo tendrían que seguir la medicina prepaga la luz el gas claro fíjense la pobreza que lo encontraron 17% lo encontraron a Toto Caputo en un outlet de zapatillas ahí afuera fíjense la pobreza querido buscando zapatillas de 30 dólares el ministro de economía comprando zapatillas de verdad está bien está buscando precios seguro y sí qué querés si acá te cobran 150 bueno escúchame Marcelo espero que hoy Carlos Paña en la noche en la Nación aguante aguante el toto de buscar zapatillas es más de haber sabido le pedíamos un par la zona es tan más barata lo tenemos que contratar de bagallero a Toto que tengan cuidado pensar que pasó de suapear taza como un campeón a a suapear zapatillas así estamos el trader es trader toda la vida y todo el tiempo Carlos vas a decir algo del afano buen giorno buen lunedì pertutti ahí no entra toda la pelota qué estás viendo te voy a comprar un par de lentes pero no viste que está el 75% de la pelota detrás del palo pero no toda en esa la de arriba a la derecha 75% mirá ya pero que depende la imagen con el 75% tratás un proyecto sobre tabla claro pero no funciona así el reglamento y ahí no se ve que entró y la sombra de la pelota no pero y la sombra no te podés guiar con la sombra de la mano con la pelota qué mano dónde la mano Carlito no intervenga Carlito en esta no en esta no te damos la derecha dale si no se habla nada de fútbol de política de justicia vamos a hablar o de Angelici canto bingo que está muy contento con la postulación del hijo a la corte suprema no es el único Gerardo manda saludos para Johnny no voy a reproducir lo que dice Hugo Adrián de Angelis también saludos para Johnny toda es el mensaje toda la palabra todo Pablo di Lauro también dice saludos desde San Antonio Texas Gastón manda saludos desde Paraná Entre Ríos acá dice no las 3M dice Johnny tiene razón bueno hay uno que le da la razón claro pero es obvio que tiene razón la mayoría me da la razón Marcelo yo vi fotos esta mañana perdón un segundo hasta la sombra de la pelota está adentro gracias Marcelo por fin vamos a explicar vamos a explicar a la gente ahí salió yo tengo que ser no yo soy de Rasi ya lo saben neutral ni siquiera pude jugar los cuartos de final de la Copa de la Liga ahora lo que quiero decir es lo siguiente los árbitros se tienen que guiar solamente por las imágenes las imágenes de video que son las mismas de la transmisión de televisión que van a un móvil y del móvil a la cabina del bar que está instalada en el predio de la AFA en E6 el predio de E6 claro exactamente le va a llenar la cara de la cárcel de E6 entonces cualquier otra imagen que esté dando vueltas es para la polémica para que nosotros discutamos pero no es la que utilizan como evidencia los referis no está bien es así así nos va como país por estas cosas no salimos los fallos y los fallos no se afanan en las cosas más chicas no se afanan en las cosas más grandes Javier desde Uruguay dice buena semana felicitaciones a los compatriotas que anduvieron bastante bien ayer en el clásico y Johnny que ni se caliente es un partido no más ya ganaron muchos incluyendo finales es deporte es así mirá que es en turbio pero es deporte está bien qué sé yo Martín Altamiranda manda saludos también Alicia Marta Scaiano dice buongiorno últimamente lo noto un poco alterado al hongo dice muy enojado hoy estaba zen buena semana yo jamás yo jamás Carlos García dice tiene razón Johnny abrazo desde Mar del Plata ahí van saltando los oyentes ahí está de a poco van saltando Jorge Varela dice buen día hermosa mañana verdad díganle a Jonathan que tranquilo ya sabemos que pero quién era Jaime Jonathan ¿qué pasa Jonathan? Luisa Costa dice está recontra caliente Johnny dice esa foto que tiene en perspectiva parece que entró bueno está bien sí sí está bien Darío dice dice se dice Angelici con acento en la E es verdad porque viene de Angélico chequeado con el paño original no es ningún ángel igual bueno buen comienzo la diferencia yo lo digo Angelici como todo el mundo y él le dice Angelici Angelici es así sí es bueno que es el nivel igual dice ¿por qué no hubo desmanes en el partido de ayer? porque se hizo en Córdoba claro por supuesto eso que íbamos a decir hay que felicitar al gobernador Yardyora recibimos a dos hinchadas porteñas subsidiadas ¿eh? ¿cómo se desarrolló el partido? en tranquilidad en paz porque se hizo en Córdoba sin duda ahora pero yo pero el gobernador el gobernador Yardyora ¿tiene alguna opinión sobre lo que pasó en el partido gobernador? mira la verdad a jugar por el llanto de Johnny Viale la verdad estuvo muy bien que gané Boca ¿qué va? ¿qué haré el gringo botón? no lo puedo creer de Racing de Córdoba no sabe nada de fútbol buen día dice quiero contarle que soy de Uruguay hace poco empecé a escuchar Rivadavia por los pases me mato de risa soy Mauricio Colectivero de Montevideo un gran abrazo mucha gente uruguay nos escucha Andrea Martini también nos manda saludos Martín Miguel Susana Dalera Marita Di Mare Diego Sosa Eduardo Toledano Maximiliano Correa el amigo César Di Primio dice hola querido Carlos como soy del campo sur de Tucumán hace unos meses fui a Buenos Aires me recibió mi amigo Pax así que le mando un beso me subí a su auto preparado para correr picadas agarramos avenida Santa Fe de retiro rumbo a Palermo el primer semáforo estaba en rojo y mi amigo pasó a 60 kilómetros la hora le digo pero estaba en rojo me contesta tranquilo a mí me enseñó a manejar mi cuñado hacemos dos cuadras más y en otro semáforo en rojo esta vez pasó a más de 90 pasaste en rojo otra vez repliqué temblando de los nervios tranquilo respondió a mí me enseñó a manejar mi cuñado en eso que íbamos a unos 120 por hora el siguiente semáforo se pone verde mi amigo frena estrepitosamente ahí le dije ya enojado y ahora ¿por qué frena si estaba la luz verde? y me responde no soy loco pero no como vidrio y si de la otra calle viene mi cuñado ah 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 ah